esta semana estas son las noticias que tenemos para ustedes la primera de ellas tiene que ver con los precios de la vivienda en el segundo semestre del año 2022 los precios a partir de julio empezaron a declinar y para muchos era el punto donde creímos o creyeron que los precios se iban a venir abajo y que ese era el principio del fin al menos de esta temporada de grandes precios elevados después de la pandemia pero déjeme decirle en sólo cinco meses los últimos cinco meses hasta el mes de junio desde el mes de febrero hasta el mes de junio los incrementos mes a mes de los precios a nivel nacional en eeuu borraron ese precio que había venido a la baja en el segundo semestre del 2022 así que ya no estamos más en datos negativos de precios comparado con el primer semestre del 2022 ahora los precios siguen subiendo en las propiedades aquí en este país en eeuu la segunda noticia que tenemos tiene que ver como siempre con uno de los temas de moda las tasas de interés de los últimos datos que hemos revisado y hemos visto en el mercado tienen que ver con la tasa de desempleo la tasa de desempleo está en un 3.6 por ciento a junio eso es bastante bastante bajo se han agregado miles y miles más de empleos por encima de 200.000 en el último mes cuando la gente está empleada definitivamente está trabajando está generando ingresos y está generando gastos así mismo el segundo dato interesante es que los precios el índice de consumo de precios al consumidor subieron un 0.2 por ciento no es muy alto pero cuando tú pones juntos esta serie de datos eso nos está indicando que es muy posible que la inflación de momento vuelva a marcar una tendencia a la subida y consecuentemente la reserva federal al menos en una o dos periodos más va a volver a subir las tasas de interés pero esto puede cambiar en cualquier momento estos son los últimos datos que tenemos hasta el final del mes de junio del 2023 la tercera noticia tiene que ver con las rentas un tema muy importante y que afecta muchísimo las rentas siguen al aumento y dos están escasas las rentas de unidades de vivienda en precios bajos déjenme decirle que a nivel nacional el último dato al corte de junio nos muestra que el precio promedio de una unidad de vivienda de una dos habitaciones máximo es de dos mil 54 dólares pero si hablamos en términos locales para la zona del triángulo en carolina del norte una unidad en una ciudad no hablo en las afueras sino en la ciudad misma ejemplo de rally o de duram o de chapel hill de una habitación está en 1500 dólares de dos habitaciones está en 1800 dólares y así sucesivamente sin embargo si vas a vivir en las afueras a 30 o 40 minutos es posible que encuentres definitivamente precios más asequibles en la renta para unidades de dos habitaciones probablemente arrancando en los 1100 dólares pero esta es la realidad de las rentas y si tú no has comprado casa aún definitivamente debes entender que si la renta siguen subiendo esas tasas de interés a las cuales puedes comprar todavía siguen siendo razonables y la cuarta noticia de esta semana tiene que ver con los precios resulta que oferta demanda una un vendedor coloca un precio en el mercado y luego llegan ofertas y se cierra en un punto final en el último año en los últimos 12 meses después de que inició un poco de descenso en precios es la primera vez al mes de junio cuando vemos que en promedio las casas con base al precio de lista se vendieron al 100% o arriba del 100% es decir nos llevan estas noticias un poco atrás a cuando estuvimos al inicio del 2022 y el año 2021 con la pandemia en firme así que si tú vas a negociar una vivienda y el precio está bien colocado es muy posible que con la demanda que hay vas a encontrarte pagando el precio de lista que están pidiendo o eventualmente un poquito más